Lo que hace la policía es primero confeccionar los rasgos, el mentón, lo que es la nariz y después a partir de allí los ojos. Son más redondos, son más alargados, las cejas son más finas y demás. Lo que la policía generalmente pregunta para hacer un Identity Kid de estas características y para que tengan en cuenta ustedes, ojalá nunca se han robado, pero para cuando tenga que confeccionar un Identity Kid es sobre todo tener los rasgos, más allá de si tienen marcas, tatuajes y demás, los rasgos en los ojos, en la nariz y la boca. Porque esto lo pueden cambiar, igual que el cabello, igual que la barba y demás. Es decir, la policía generalmente se detiene en los rasgos fisonómicos del rostro, fundamentalmente. Uno más, este al 70% y el próximo que les vamos a mostrar, entre el 60 y 70%, también sexo masculino, entre 30 y 40 años, posiblemente porteños. Tres de los asaltantes posiblemente porteños. De los que tenían la cara descubierta y son los que ingresaron al micro. Uno de estos cuatro es el asesino, es el que gatilló. Pero todos los que subieron y los que estaban en alguno de los vehículos, dispararon entre aproximadamente 15, se habla entre 12 y 15 tiros que impactaron dentro del micro. ¿Ven? Otra fisonomía totalmente distinta. La cara un poco más redonda, ¿sí? Y los ojos de esta manera. Miren las cejas, justamente en este lado, y la nariz diferente a la de la anterior. Claro. ¿Sí? Todo esto está previsto por parte de los hombres de la policía, que son los expertos justamente en esta ciencia. Algunos días vamos a contarles cómo se hace todo esto y a mostrarles también... Además, bueno, me imagino que la policía le va dando algunas características de lo que tiene que dibujar. Bueno, los labios podrían ser de tal o cual manera. Exactamente. La policía es la que da el primer impulso para que la persona responda. Y el Photofit, que sería algo parecido a esto, digamos, tiene diferentes caracteres. Es como armar... ¿Vieron que hay juegos de nenas que van armando la carita de las muñecas o de las Barbies y demás? Bueno, inclusive con el cabello y demás. Bueno, también se va armando a través de un sistema de software justamente esta situación. ¡Gracias!